¿Cómo se ha participado en Guadalajara? Con la distribución de los productos nuestros. Café El Marino es una empresa 100% mexicana y estamos dando empleo cada día más a más gente y queremos tener presencia en todo el mundo con Café El Marino. ¿Cómo se ha participado en Guadalajara? 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 Y hacerший famoso nuestra palabra charanda. Es una denominación de origen y hoy por hoy es muy importante. Es la tercera, obviamente, después de mezcal y el tequila. El tequila, el mezcal y luego el charanda. tenemos una línea que es la clásica, este producto tiene prácticamente 110 años vendiéndose en toda la república mexicana y ahora tenemos esta línea que es la nueva, es la premium, hecha con los mejores alcoholes que hemos producido